¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Oval. Dos sílabas. Oval. Acentuación en la primera sílaba. Oval. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Oval. A continuación, un ejemplo en una oración. ¿Dibujó un oral en el papel? She drew an oval on the paper. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. And I've been in President Obama's Oval Office. And I've been in President Obama's Oval Office. And I've been in President Obama's Oval Office. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Costura, la cual cuenta con miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados en el área de costura. Y no solo te quedes con esta guía, arma tu propio curso de inglés adquiriendo las guías que más se adecuen a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a usar, el inglés que sí vas a necesitar.